Buen día a todos los que se están uniendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación sobre cómo prepararse para estudiar en los Estados Unidos para una carrera de grado, sería licenciatura. Nos acompaña Carolina Talatinian, que es la asesora de Education USA en Argentina. Yo soy Verónica Visser, soy asesora de Education USA en Paraguay. Y también está con nosotros nuestra colega de Paraguay, nuestra asesora de Ciudad del Este, Naomi Lausecker, que ella va a estar respondiendo las preguntas en el Q&A. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan durante la presentación, no hace falta que esperen a que termine la presentación, pueden escribir ya en el Q&A y Naomi les va a estar respondiendo. También queremos que sepan que todos los materiales que van a encontrar en el booth, en el stand virtual, van a estar ahí durante un mes. Entonces, todos los materiales que nosotros vamos a compartir con ustedes hoy durante esa presentación se quedan en el booth durante un mes. Así que, bienvenidos y arrancamos. Bueno, esta es la agenda de la presentación. Primero le vamos a hablar sobre quiénes somos. Luego vamos a discutir un poquito el sistema universitario de los Estados Unidos. El proceso de postulación a los programas de grado, cuáles son los pasos a seguir. Y como les había dicho, las preguntas pueden hacerlas ya en el Q&A. Si tenemos tiempo, respondemos algunas al final. Pero si no, por favor, no esperen a que termine la presentación. Hagan las preguntas en el Q&A que va a estar una asesora respondiéndoles. Bueno, Education USA es una red del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es un centro de asesoría. Básicamente tenemos más de 430 centros en más de 170 países. Y nuestra misión es promover la educación superior en los Estados Unidos a través de esta asesoría que estamos ofreciendo. La feria virtual, las presentaciones, la asesoría individual que ustedes reciban de cada asesor allá en sus centros. Nuestra asesoría se basa en ofrecer información precisa, completa y actualizada sobre las oportunidades de estudios en Estados Unidos. Y también lo que hacemos es ayudar a los representantes de las universidades a conectarse con ustedes los estudiantes. Por eso es que organizamos eventos como estos. Las ferias, los webinars y también eventos presenciales en tiempos normales. Si es que hay algo de repente que no se acuerdan de todo lo que acabo de decir ahora, lo que sí se tienen que acordar es que Education USA es su fuente oficial para educación superior en los Estados Unidos. Nosotros les proveemos la información oficial sobre estudios en Estados Unidos. Y si quieren saber, si se están uniendo de otros países, que no sean Paraguay o Argentina, ahora que de repente no nos conocen a Carol y a mí, no hay problema, pueden buscar su centro o el asesor o la asesora que les pueda ayudar dentro de nuestra página oficial de Education USA, que es el educationusa.state.gov. Y si ven acá, le dan clic a la parte que dice Find an Advising Center. También pueden cambiar el idioma y pueden poner buscar un centro de asesoría y ponen la ciudad en donde están y les va a salir el centro más cercano a esa ciudad. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre las universidades en los Estados Unidos también. Estas son algunas terminologías que es muy importante que ustedes manejen en el sistema educativo estadounidense, ¿verdad? Nosotros, como estudiantes internacionales, yo tuve la suerte de irme a estudiar en Estados Unidos, entonces puedo hablar también así de primera mano. Somos lo que se denominaría un full-time students, ¿verdad? Somos estudiantes a tiempo completo. Entonces, por eso, como ven, de repente en el primer cuadrito, lo que es licenciatura, un título de ingeniería o de licenciatura que tienen ya cuando terminan el colegio, liceo o secundaria, sería la carrera de grado, puede durar entre cuatro a cinco años. Que de repente parece muy poco en comparación a lo que duran las carreras universitarias en nuestros países, ¿verdad? de Latinoamérica, pero como les digo, es porque somos estudiantes a tiempo completo. Entonces, cuando ven Bachelor of Arts o Bachelor of Science, esos serían los términos para lo que serían las carreras de licenciatura. Cuando digo Bachelor of Arts, no significa que se van a estudiar artes, significa que se van a estudiar carreras dentro de las humanidades. Y cuando decimos Bachelor of Science, significa que se van a estudiar carreras dentro de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿verdad? Las únicas diferencias son, como ven en esta presentación, las carreras que están abajito en gris. De repente, esas carreras llevan un poquito más de tiempo culminar en Estados Unidos. Y luego tenemos los Masters y los Doctorados, que también tienen su duración, algunas similares a nuestros países acá. Pero sobre los postgrados va a haber otra presentación. Entonces, ahí las asesoras le van a comentar un poquito más sobre las carreras de postgrado. Ahora nos vamos a enfocar en las carreras de grado. Y esta es otra posibilidad que tienen también para hacer sus carreras de grado en Estados Unidos, ¿verdad? Si es que ustedes se quieren ir a Estados Unidos, tienen varias opciones para empezar sus carreras universitarias. Pueden irse directamente a una universidad de cuatro años, como también pueden hacer este modelo, el 2 más 2, el modelo 2 más 2 o el 2 plus 2 model, en donde primeramente se van por dos años a un community college. Un community college es en donde van a terminar con un título de tecnicatura. Sería un Associate's Degree. Y durante esos dos años, ustedes van a tomar varias materias generales que ya cuentan también para las universidades de cuatro años si es que deciden transferirse luego de terminar esos dos primeros años. O bien pueden decidir, pues no terminan esos dos años, se quedan un año más o menos a trabajar, a tener alguna experiencia dentro del ámbito laboral. Y luego se transfieren por dos años más a una universidad de cuatro años y ya terminan con un Bachelor's Degree que dijimos recién que era su título universitario. Bien. Gracias. Y, Verón, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso de admisión y cómo EducationUSA organiza ese proceso de admisión y ese proceso de postulación para que ustedes, en paso, para que ustedes puedan organizarse un poquitito más. Entonces, los cinco pasos para estudiar en los Estados Unidos según lo organiza EducationUSA son estos. El primero es investigar las opciones. Lo que siempre nosotros les recomendamos a ustedes es que empiecen con tiempo. ¿Sí? Hay más de 4.500 universidades acreditadas en los Estados Unidos. Con lo cual, cuanto antes empecemos a investigar mejor, así, con más información, podemos tomar mejores decisiones. ¿Sí? El segundo paso, ahora vamos a hablar paso por paso, en detalle. ¿Sí? El segundo paso es buscar cómo voy a financiar esos estudios, ya sea con fondos propios o a partir de becas. ¿Sí? Y luego, el tercer paso que es completar tu postulación, que es quizás el paso que más tiempo lleva y el que tenemos que hacer más. Ahora les vamos a contar bien detallado qué es lo que necesitan para completar su postulación. Una vez que soy admitido de una universidad viene el paso 4. 4, que sería postular a la visa de estudiantes. A veces creemos que la visa se puede sacar antes, pero no, tengo que esperar a recibir una misión de una universidad. Y por último, preparar la partida que es la parte más linda, ¿verdad? Este proceso, según lo que nosotros recomendamos, toma entre 10 a 18 meses para que hagamos todos bien tranquilos y disfrutando del proceso. Y el punto de referencia que nosotros tomamos es el comienzo del ciclo lectivo en los Estados Unidos. ¿Sí? Que generalmente para las carreras de grado recomendamos que sea el comienzo del ciclo lectivo de hoy. ¿Sí? En agosto o septiembre. Entonces, esas son las fechas para tener en cuenta para hacer los cálculos de cuándo tengo que empezar con mi proceso. Bien, como dijimos, lo primero que vamos a hacer es investigar nuestras opciones y definir nuestras prioridades, tanto académicas como profesionales a futuro y las prioridades personales. ¿Sí? Este es el momento en el que nos vamos a hacer muchísimas preguntas para llegar a encontrar esas universidades que van a hacer lo que nosotros llamamos un FIT, un buen FIT. Esa universidad que me va a ofrecer lo que yo necesito y esas universidades a las que yo les voy a poder ofrecer lo que ellos también están buscando. Entonces, nos vamos a preguntar muchas cosas, por ejemplo, ¿tiene esta universidad el tipo de majors que a mí me interesan? A veces no estamos todavía seguros, ¿sí? Lo bueno del programa en los Estados Unidos es que recién en tercer año tengo que definir cuál es mi major, pero a veces ya estamos re seguros de lo que queremos estudiar, entonces es importante saber si estas universidades tienen los majors que a mí me interesan. ¿Quiero una universidad grande? ¿Quiero una universidad chica? ¿Quiero una universidad que sea rural? ¿O quiero una universidad que sea en una ciudad grande? ¿Por eso soy un pueblo chiquito? Entonces quiero tener otro tipo de experiencia académica. ¿En qué zona? Tengo parientes en algún estado, entonces voy a buscarlos ahí. ¿Quiero que sea en una... ¿Qué tipo de experiencia on campus quiero tener? Tenemos que recordar que, sobre todo para un freshman, el 95% de la vida pasa a través del campus. Entonces, quiero... ¿Qué tipo de deportes quiero hacer? ¿Quiero tratar de obtener una beca deportiva? ¿O solo quiero hacer algún deporte por placer y unirme a algún club? ¿Sí? Hay clubs de las cosas que a mí me interesan, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son preguntas que me tengo que ir haciendo para ir definiendo qué tipo de universidad me interesa, ¿sí? Hay universidades con afiliaciones religiosas, hay universidades que son muy LGBTQ plus friendly, todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué universidad, a qué universidad voy a ir. Una de las cosas que van a encontrar en el handout son los buscadores que nosotros siempre recomendamos, ¿sí? Que les van a permitir a ustedes empezar con esa búsqueda. En estos buscadores ustedes pueden ir aplicando los filtros que a ustedes les interesan, por ejemplo, quiero una universidad en California que sea grande, que tenga soccer, que, no sé, que sea chiquitita, dependiendo que me interese, porque por ahí quiero una universidad en la que yo tenga un trato con los docentes cercanos, ese tipo de cosas ustedes las pueden ir poniendo en los filtros y encontrando el grupo de universidades a las que ustedes van a aplicar. Un pequeño comentario, muchas veces nos preguntan sobre los rankings, y nosotros siempre les decimos que sobre los rankings son una fuente más de información, pero siempre les recomendamos que no utilicen solo los rankings para buscar una universidad, porque que sea la universidad número uno en algo no significa que va a ser la universidad número uno para mí y para mis necesidades. Entonces siempre hacemos este comentario para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos buscadores los van a encontrar en el hand-off que pueden bajarse. ¿Sí? Bien, una vez que empiezo a hacer mi selección, también empiezo a hacer una investigación un poco más exhaustiva, ¿sí? Sobre las propuestas, las becas y el financiamiento que me ofrece cada universidad. Siempre nos preguntan si Education USA se da becas y lo que nosotros siempre les decimos es que nosotros los ayudamos con todo lo que necesiten en cuanto a asesoramiento para que ustedes puedan presentar una postulación fuerte para que puedan aprovechar las oportunidades de ayuda financiera que dan las universidades. Porque la mejor fuente de ayuda financiera para carreras de grado son siempre las mismas universidades. Y ahora les vamos a contar muy rápidamente de algunas cositas a tener en cuenta, pero hay otros webinars sobre este tema, así que no se los pierdan. Cada universidad siempre van a tener dos lugares a los que no pueden dejar de ir para hacer este tipo de búsquedas, ¿sí? La parte de admissions, international admissions, ahí van a ver todos los requerimientos que van a tener, sobre todo international admissions. Presten atención a eso. Y por otro lado, la parte de financial aid de cada universidad. Ahí van a encontrar todas las posibilidades de becas que ofrece cada universidad. Algunos términos que les queremos comentar para que vayan ya teniendo idea de lo que pueden encontrar en la página de cada universidad son los siguientes. Obviamente, financial aid. El término financial aid es importantísimo porque ahí van a encontrar todas las posibilidades de ayuda financiera, becas, ayudantías, para carrera de grado, ¿no? Pero bueno, van a encontrar toda la información ahí. Y siempre también no olviden que pueden contactarse con los reps de las universidades, escribirles y preguntarles si no encuentran alguna información. Otro término para tener en cuenta es el término need line y need a bea. Las universidades que son need line son universidades que no van a ver su perfil financiero cuando estén haciendo el proceso de admisión, ¿sí? En cambio, en las universidades que son need aware pueden llegar, van a mirar su perfil financiero a la hora de admitirlos. En cada caso, en los dos casos, si ustedes tienen un perfil lindo, atractivo para las universidades, en cuanto a las need line, les van a ofrecer todo lo que necesiten si ya los admitieron, ¿sí? Y en el caso de need aware, obviamente, les van a hacer una propuesta acorde a su necesidad financiera. Después, el término scholarship, ya lo conocen, seguramente, que son las becas, ¿sí? Las scholarships que son merit phase van a estar relacionadas a el desempeño académico, ¿sí? En cambio, las need phase van a estar relacionadas con la necesidad financiera y el perfil financiero. Y por último, la palabra loans la van a encontrar también y tiene que ver con el tipo de préstamos. Obviamente, nosotros no queremos que se endeuden, pero es una posibilidad más. Y acá también les dejamos unos buscadores que van a estar ahí en el handout. Pasamos después a también otro paso que todo se da también a la vez, ¿verdad? Que es el paso 3 que es completar la populación. Buenísimo. Espero que estén tomando notas todos los chicos que se están uniendo, ya sean sus computadoras o agarrando un papel, porque es súper importante todo lo que acaba de decir Carol, el paso 1, el paso 2, para poder llegar al paso número 3 que, como les había dicho al principio de la presentación, es el más extenso de repente, ¿verdad? Ahora, es muy importante que mientras yo esté hablando sobre estos pasos, ustedes tengan tengan en cuenta y tengan en mente que hay más de 4,500 universidades en Estados Unidos. Puede ser que algunos pasos que yo les diga ahora no sean realmente unos pasos para algunas de esas universidades, ¿verdad? Si están buscando becas, si están buscando ayuda financiera, sí es muy importante que sigan todos estos pasos porque hace que su postulación sea mucho más competitiva, pero también estamos en época de pandemia, entonces hay algunas partes que son un poco flexibles, como por ejemplo los exámenes estandarizados. El SAT o el ACT son exámenes de pensamiento crítico, que significa que ellos evalúan la lógica que ustedes tienen, ¿verdad? Cómo ustedes responden lógicamente o usando su razonamiento a ciertas preguntas, ya sean de matemáticas e inglés para el ACT o matemáticas, ciencias e inglés para el ACT. Estos exámenes no solamente los tomamos nosotros como estudiantes internacionales, ¿verdad? Que queremos hacer una carrera de undergraduate, que sería una carrera de grado o licenciatura o ingeniería, como decía al principio, sino que también lo toman los estudiantes estadounidenses, para ellos desde el colegio ya se están preparando desde que están en la secundaria para tomar estos exámenes también para postularse a las universidades. Luego, los exámenes que sí o sí todos nosotros que no tenemos el inglés como idioma nativo tenemos que tomar es el examen de proficiencia de inglés y ustedes pueden elegir entre TOEFL, IELTS o Duolingo si es que la universidad acepta cualquiera de esos tres exámenes. Por eso, ojo, es muy importante que ustedes cuando hacen el paso número uno que están investigando sus opciones, entren en las páginas de las universidades y vean cuáles son los exámenes que ellos aceptan y cuáles son los requisitos mandatorios y cuáles son opcionales, ¿verdad? El SAT y el ACT ahora mismo para muchas universidades es opcional porque no hay muchos centros abiertos por justamente la pandemia. Luego están los E6, esa es una de mis partes preferidas realmente quizás en Latinoamérica no acostumbramos mucho a escribir E6 pero es una redacción personal, ustedes contestan un tema, les dan una pregunta, ustedes generalmente tienen la posibilidad de elegir el tema que quieren contestar y hablan un poco sobre los obstáculos que tuvieron en sus vidas, sobre alguna situación familiar, quizás alguna situación personal entonces estos E6 serían como sus cartas de presentación, ¿verdad? Nadie tiene la misma historia que ustedes, todas las historias de cada uno, ustedes única y diferente entonces tienen que empeñarse realmente buscar como asesoría nuestros centros de asesoría de cómo escribir los E6 unirse a los webinars y luego también hacer mucho proofreading. Luego tenemos el certificado de estudios que sería ya quizás donde se muestran las notas de sus colegios de la secundaria, tenemos los títulos del colegio de la secundaria y el formulario de postulación que les voy a hablar un poquitito más en la siguiente pantalla, o sea, en la siguiente diapositiva. Y los otros dos documentos o los extras que estarían dentro de la postulación son las actividades extracurriculares que son cualquier actividad que ustedes hagan fuera del horario de clases. Entonces, ustedes pueden estar teniendo una clase de química y después de la clase de química la ayudan a dos o tres compañeros con el estudio de esa materia para que les pueda ir mejor en el colegio, o sea, en el examen. Eso ya cuenta como una actividad extracurricular. Entonces, piensen en todas las actividades que ustedes hacen desde más o menos los últimos cuatro años del colegio que esto vale bastante ya que ustedes van a vivir en un campus universitario y van a ser parte de una vida universitaria dentro del campus. Y, por último y no menos importante, las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación generalmente piden que sean académicas, que sean de los profesores del colegio, liceo, secundaria, ahora como le digan en su país, y que estas cartas de recomendación sean bien redactadas. Tienen un formato por lo general en donde el profesor explica hace cuánto tiempo le conocen, en qué contexto y les da ejemplos y anécdotas de cómo ustedes son dentro del aula de clases. Entonces, es súper importante que ustedes elijan muy bien a sus recomendadores y que sus recomendadores sepan cómo escribir estas cartas de recomendación para que ustedes tengan una postulación bien competitiva las universidades a las que se están postulando y quizás buscando becas, ¿verdad? Y como les dije, esta parte de los formularios es un poquito diferente hoy en día. Cuando yo me fui a la universidad tenía que postular uno por uno en cada universidad, o sea, entrar en cada website y completar todo lo que les había dicho, ¿verdad? Subir mis essays, subir mis cartas, subir de repente mis actividades extracurriculares, ahora tenemos esta facilidad de que tenemos dos plataformas que por lo general están afiliadas a la mayoría de las universidades a las que ustedes estén interesados en postularse y son la Common App y Coalition. Ahora no vamos a tener tiempo de hablar en detalle sobre estas plataformas, pero para que tengan una idea es, por ejemplo, se van, se crean una cuenta en Common App y de una ustedes van a completar todo el formulario y ese formulario pueden enviar a cinco o seis universidades que están dentro de su lista de universidades que eligieron ya en el paso número uno, ¿verdad? En el paso número uno y dos cuando estaban investigando sus opciones. Con todo esto también les ayuda Education ESA. Nosotros ofrecemos asesorías de cómo completar estos formularios. Bien. Ahora completé mi formulario. Fui exitoso, fui exitosa y recibí admisiones a distintas universidades. Elijo a cual quiero ir, acepto la admisión de la universidad que más me gusta, rechazo las otras y una vez que elijo la universidad a la que quiero ir, recibo un formulario que se llama I-20 y 20, ¿sí? Con ese formulario recién voy a poder completar el formulario para pedir entrevista en el consulado de la embajada. Entonces, ahí recién voy a poder tramitar la visa para estudiantes, ¿sí? No antes. Una vez que tengo ese formulario, ¿sí? Y es una visa de estudiantes, una de las visas que sale más frecuentemente, ¿sí? Y no debería haber ningún problema para obtenerla, a no ser que tengamos algo muy raro en nuestro perfil. Realmente no hay ningún tipo de problema para obtenerla. Ese es el paso cuatro. El paso cinco, que es el paso más lindo, ¿sí? Es el de preparar la partida, ¿sí? Nos informamos sobre qué esperar, nos informamos más en detalle sobre lo que sucede en el campus, sobre todas las sesiones de orientación que va a haber dentro de la universidad. Vamos a las sesiones de Free Departure Orientation que armamos en Education USA para ayudarlos a ustedes a adecuarse mejor a la vida en el campus en los Estados Unidos, ¿sí? Empiezo a hacer las despedidas con los amigos, con los padres, con los familiares, ¿sí? Y me preparo para saber qué voy a necesitar en el campus, qué voy a necesitar en mi dorm, ¿sí? Y nos preparamos para ese momento lindo que es el de partir con toda la documentación que voy a necesitar para llegar una vez que llego al aeropuerto, qué tipo de documentos voy a tener que presentar, cómo voy a tener que mover dentro del aeropuerto, que nosotros siempre, siempre nos vamos a ayudar en ese proceso, ¿sí? Entonces, como últimas recomendaciones antes de que finalicemos, esto es un poco un esquema que armamos acá en Education University de Argentina para tratar de organizarnos un poquito a la hora de empezar, ¿sí? Entonces, lo que siempre nosotros les pedimos es, uno, que empiecen con tiempo, cuanto más tiempo tengan, más van a disfrutar del proceso. Dos, ¿sí? Que se informen, hagan research, 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 cuanto más informados estén, mejor. acudan a los centros de Education USA de su país, nos pueden contactar a nosotros, ¿sí? Sepan que en los centros de Education USA, por más de que ahora estemos en época de pandemia, nosotros estamos ofreciendo office hours, ¿sí? para que ustedes puedan contactarse con nosotros, ¿sí? Y para que nosotros podamos ayudarlos en todo el proceso, todos estos pasos, ¿sí? Puede haber un Education USA advisor que lo puede ayudar, así que no están solos, ¿sí? Pueden contactarse con nosotros, nosotros vamos a estar ahí ayudándolos, haciéndoles sugerencias, dándoles información, para que puedan ustedes realmente cumplir con ese sueño de estudiar en los Estados Unidos. Así que aprovechen el día, infórmense bien y sepan que estamos acá y que no están solos y que siempre va a haber alguien para ayudarlos. Así que muchísimas gracias, bueno, espero que disfruten muchísimo de la feria. Gracias.